¡With the time attack! Bueno, os cuento rápidamente, Resident Evil Village es exactamente el mismo juego que tenemos en sobremesa, solo que para ciertos modelos de iPad y para el iPhone, ¿ok? Bien, dentro de las opciones y pantalla podemos ver los requerimientos. Está recomendada, prioridad rendimiento, equilibrado, gráficos optimizados. Esto es, pues, todo a tope. Si le damos a recomendada, nos pone la resolución en un buen 2340x1080 y hace que todo funcione un poco más fluido, ¿vale? Voy a poner esta, aunque la otra ya os digo yo que se veía genial, esta yo creo que se va a ver más o menos igual, más que nada para tener algo más de estabilidad, ¿vale? Pero que sepáis que lo podéis, si no grabáis la pantalla y no tenéis brillo al máximo, lo podéis jugar con todo a tope, pero después de haber hecho mis pruebas os aseguro que es que a nivel gráfico yo no he notado prácticamente nada. Bueno, pues estoy grabando o estoy jugando con un mando de Series X de Xbox y con un adaptador que me costó 23-24 euros. Tenéis enlaces de ambos productos en la descripción de Amazon, son enlaces de afiliados, ¿vale? Y que sepáis que podéis jugar con otro tipo de mando, de adaptador o, bueno, que podéis jugar, si os apetece también, como os digo, en ciertos modelos de iPad y también en Mac, ¿ok? Vale, pues voy a darle otra vez a nueva partida, aunque ya poca sorpresa va a haber aquí, pero voy a intentar hacerme sorprendido. Fácil, siempre. Es que no me gusta sufrir excesivamente con la dificultad de ciertos juegos. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Por cierto, paro aquí, un momento. Os quiero enseñar la batería que tengo ahora mismo, 85%. Luego, si puedo, os enseño y si no os lo digo, la batería que queda luego de jugar un poquito. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. El señor murciélago. La niña, sacia tu sed. Le dijo, la niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. ¿Para qué te voy a dar agua? Toma sangre. En un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. De niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Parece la fábula de los tres hermanos de Harry Potter. No sé si la habéis visto. Comió escama. Y le dio saca de murciélago. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. Claro. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja. Sombría, pero elegante. Pero elegante. Y nos quedamos con ganas de saber más. Regalos te dimos y más cogiste, le espetó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Ahora ya empieza un poco el juego. Ok. No había un cuento más, Trico. Solo tiene seis meses. Es que... La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. La villa de las sombras. A Rose no le importa. Porque no lo entiende. Por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso. ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa. Lo siento. Pero no soy paranoico. Solo prudente. Pues... Bueno, gráficamente ya estáis viendo que el juego... Es espectacular. Se ve súper, 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 súper bien. Fijaos la calidad de las texturas, los rostros, el entorno, la iluminación. Me parece una auténtica pasada. Muy buena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Bueno, pues... Ahora tenemos que mirar alrededor. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Fijaos en una cosa. A ver. Os lo voy a enseñar ahora. ¿Vosotros veis esto en un escenario para una película de terror? O sea, yo cuando he empezado digo... Pues esto es precioso. Esto es una maravilla, tal. Como te ponen al principio escenas muy bonitas, muy normales. Es una luz bastante amigable, ¿no? Bastante tenue y demás. Pero sin para nada hacerte pensar que luego te vas a cagar de miedo. O vas a ver cosas que... Bueno, eso. ¿Cómo juegan con ese sentimiento? Ya estamos, cielo. Fijaos. La calidad de todo. Las texturas, la iluminación. Me parece una auténtica... Pasará que esto lo puedas jugar en el teléfono. Espero que llegando y próximamente... Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Esto no os lo he contado. Pero en la pantalla principal... Esto sí que lo había mostrado en el otro gameplay. El juego es gratis. Esto que estoy haciendo es gratis. Pero si quieres jugar el juego completo, llega un punto en el que te dice... Oye, tienes que pagar. Son 15,99 si no me equivoco. Son 16 euros. Así que... Bueno. Yo creo que por lo que es un juego completo y con esta calidad... Está más que justificado. Pero vamos que yo en este momento no lo he pagado porque simplemente os quiero traer un gameplay y... Y ya está. Se mueve todo muy bien. Muy fluido. Y ahora, pues nada. Vamos a cenar. ¿Qué cenamos hoy? ¿Está bien? Durmiendo como... Como un bebé. Qué agudo. Mmm. Qué bien huele. ¿Qué es? Ah, esas manos. Eh. ¿Qué pasa? Es chorva de legume. Una receta local. Vaya. Todo es autóctono. Yo entiendo que estos... Es que están en Italia. Me suena a italiano. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Legumes, legumbres en... Tienes que demasiado preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana. El embarazo. Cris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir. ¿En serio crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fijaos la música. Poco a poco. Se va haciendo más técnica. Pum. Sí, sí. Al suelo. ¡Hala, Dios mío! Anda que el tío se ha balanzado sobre ella para que no le hagan eso, eh. Alucina. Madre mía. Madre mía. ¡Oh, Dios! Madre mía. ¿En el Kid Redfield? ¿Qué has hecho? ¿Con qué facilidad mueve la mesa? ¡No! Hostia, qué sangría. ¿Por qué? Pues, 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 eso. Venga, muévete. Parece que me secuestran. Y al bebé también. No sé por qué tanto interés con la niña. No sé si es que tiene algo especial. Encargados. Por cierto, mientras estás jugando y pasan todas estas cosas, cuando te golpean y demás, pues el smartphone vibra. Bueno, está vibrando el mando realmente. Sí. Va a tener una mejor experiencia. Bueno, pues, ahora ha pasado algo. Que lo vais a ver a continuación. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo. Perfecto. Eso es cuando estaba embarazada ella. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe. ¿Vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito, Rose, no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! Tú y yo no eres papá. Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos. Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. Cuando tienes una discusión con tu pareja, dejarlo ahí mientras coges una llamada. No sé si es buena idea. Bueno, pues, mi pequeño ángel. Ahí tenéis la introducción. Ha habido un accidente. Ha habido un accidente. Nos hemos accidentado. Y creo que aquí no llega la grúa ni la guardia civil de tráfico. Fijaos en el documento aquí que pone top secret y hay unas huellas. Que serán, pues, las de las mías o las de mi mujer. Bueno, las del protagonista, quiero decir. Yo es que me meto enseguida muy pronto en el personaje. Casualmente lleva una linterna, el tío. Bueno, es inútil. Y aquí veis que pone. Objetivos de la misión. Eliminar al objetivo de recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan y Rosemary Winters. Es decir, el bebé y yo. Transportar a los Winters a la zona C para reconocimiento. Necesitamos al menos dos agentes para el transporte. Claro, pero aquí hay un agente. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro agente? Vamos a seguir el rastro a ver hasta dónde llegamos. Evidentemente el tío está cagado de frío. Porque podéis imaginar aquí todo rodeado de nieve. No estará preparado. No le habrán dejado coger una chaquetica al pobre. La ambientación es muy buena. Ya veis que gráficamente la iluminación y demás es una pasada. El último Resident Evil que jugué fue el Code Verónica. Fijaos si ha llegado desde entonces. No he jugado ninguno. Por tanto, hay mucho del lore, pero muchísimo, que seguramente me haya perdido. Bueno, pues vamos a agacharnos para pasar. Vale. Ya te has hecho daño. Si es que no puede ser. Hostias, tío, es que me cago, tío, con los soniditos, ¿eh? Sangre, animales muertos. Con todo lujo de detalles. Se escucha una criatura de fondo. A mí es que estos juegos me pueden, tío. Y niebla. ¿Qué es lo que faltaba? No sé por qué me acabo de acordar ahora de Silent Hill. Qué juegazo. Pasamos un río y llegamos a una casa. Con un rastro de sangre. No sé si la habéis visto. No sé si la habéis visto. No hay nada. Más rastro de sangre. Vamos a bajar al sótano. A ver qué nos encontramos aquí. Mucha basura. Mucha basura. Vale, un ratón. No ha pasado nada. Me he vuelto a asistar en el mismo punto, tío. Putre. Este es macho. De verdad. Esos son pasos, tío. A mí no me fastidies. Vale. Más sangre. No entiendo nada. Mira, todo lleno de arañazos. Fijaos. La calidad de las texturas es espectacular. Es que está muy bien hecho. Para ser un juego que está corriendo ahora mismo en un smartphone. ¿Qué ha pasado? Y esto, tío. Bueno, pues parece que se ha hecho ya de día. Eso es un tutorial, ¿vale? Simplemente para que te vayas haciendo los controles y poco más. ¿Dónde coño estoy? Un poco tértico todo. Podría ser cualquier lugar del centro de Europa, ¿eh? Bueno, pues voy a parar la grabación. No vaya a ser que se corte donde... Se ha cortado un poco más adelante, que luego hay una casa y veo que algo está arrastrando algo. Y hay un caballo muerto y demás. Entonces, así nos destripo la historia por si queréis probarlo o ver otros gameplays. Ah. Bueno, pero os tengo que enseñar qué batería queda. Hemos empezado con un 85. Llevamos jugando, pues, más o menos... No sé si llega a 20 minutos. Queda un 78. Así que, como veis, pues la batería evidentemente va a temblar. Apagamos el mando. Y, vale. Os cuento. Justo lo que habéis visto es lo que acaba de pasar hace 10 segundos, ¿vale? A ver qué tal el teléfono sí que se calienta. ¿Vale? Pero no es una cosa que digas, oh, Dios, madre mía, ¿se va a derretir el teléfono? Qué exageración. Para nada. Es más, cuando los problemas de calentamiento del iPhone 15 Pro Max al principio, noté que se calentaba un poquito más. Así que, bueno, dentro de lo habitual también tenéis que tener en cuenta que tengo el Bluetooth conectado para el mando, para los auriculares. Está conectado también al Wi-Fi. Tengo el brillo al máximo, o casi al máximo. Estoy corriendo un juego muy exigente. Tengo el brillo al máximo. Pues yo entiendo que en la primera grabación, pues, el smartphone haya dicho, basta. Voy a petar, porque además lo tenía con todo al máximo. Si lo bajas un poquito, ya lo he notado además ahora, que ha ido un poquito más fluido y demás. Bueno, gráficamente, una auténtica barbaridad. O sea, qué locura cómo se ve. También la ambientación es que es muy buena. Creo que es un juego bastante disfrutable si lo que quieres es exprimir el dispositivo, evidentemente. Ojalá, repito, esto llegue a Android. Me gustaría jugarlo, pues, a lo mejor en un smartphone con algo más de batería. O con otras características, evidentemente tendrá que ser un teléfono de gama alta. Snapdragon 8, Gen 2, no sé yo si podrá con esto. Puede que sí, pero al menos Gen 3 en adelante. Y poco más, como os he dicho, os dejo enlaces de esto en la descripción. Bastante contento con el rendimiento. Y, bueno, me he quedado con ganas de saber qué pasa con la historia. Quizás ahora siga jugándolo. Poco más, espero que os haya gustado, os haya servido. No os hayáis asustado mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!